Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Ir reduciendo y no le pregunto resolver, porque yo sé que resolver de un solo esos problemas no es fácil. Doy ese margen de duda. Resolver gradualmente este problema. Que entiendo, este gobierno con algunas políticas trata de resolverlo. Solo que mientras miremos esas cosas, diremos que todavía eso no se resuelve. Y es nuestro deber preguntar a quienes aspiran suceder, a Juan Orlando Hernández, cómo van a terminar de resolver este problema que vemos permanentemente en las calles de nuestras ciudades. Renato, no hay duda de que el país está viviendo tiempos de crisis. Ustedes en la mañana cuando estaban intercambiando opiniones con Juan Carlos, hablaban de una palabra que para mí es la palabra esencial. Hablaban de terrorismo. Y la verdad es que Honduras está sumergido en un terrorismo, pero de todo tipo. Hay un terrorismo fiscal, hay un terrorismo político, hay un terrorismo aduanero, hay un terrorismo constitucional, hay un terrorismo político y hay un terrorismo del Estado. Y cómo no va a tener esas consecuencias si el Estado mismo es el que utiliza los medios ilegítimos por parte de un gobierno orientado a inducir el miedo y el terror. Ese es el principal problema. Miren, hay una fórmula que es corrupción, más falta de institucionalidad, más falta de Estado de Derecho, implica crisis. Y Honduras, desde el 2009, está sumergido a eso, a esa crisis. ¿Qué sucede entonces? No aprendimos absolutamente nada de elección del 2009. Pero vamos a entrar en eso a través del programa porque me parece que es importante darnos cuenta. Y además no responde a mi pregunta. Mi pregunta es específica. Quique Orteza Sequeira, hecho presidente, ¿cómo pretende enfrentar ese problema de electorsión? Así directamente. El terrorismo constitucional, si lo existe, el aduanero, si lo existe, eso no es lo que estoy preguntando. En principio lo que estoy preguntando es este tipo de terrorismo. El terrorismo de los asaltabancos y el terrorismo de lo que significa el crimen organizado se combate fácilmente. Primero ha fracasado la política del gobierno y nosotros aplicaríamos una forma que significa transparencia, legislación, tecnología, seguridad comunitaria, comunicación y el peso de la ley. ¿Qué quiere significar eso? Primero, primero, mire, los fondos de la estación de seguridad tienen que manejarse en forma transparente. No puede ser que 15 mil millones de lempiras se hayan utilizado y tengamos ese tipo de consecuencias. ¿Cómo es posible que esa carretera no tenga drones circulando a través de la tecnología que ahora tiene con el dinero que recoge el Estado precisamente para descubrir a los que cometieron ese ilícito? Yo veo aquí en el canal, en Canal 5, tomas espectaculares de todas las carreteras. La policía tiene que tener un sistema claro de comunicación precisamente para que cuando he hecho de eso se lleven a cabo, tengan la repercusión necesaria y el control para agarrar a los criminales. Mi pregunta es que si un delincuente o un grupo de delincuentes miran un dron en ese sector, nunca le van a quemar al bus ahí. Por eso mi repregunta es, ¿los drones son solución para esto? Hay parte de la solución porque hay tecnología. Cuando usted va a los Estados Unidos, usted lo que tiene es un sistema adecuado de comunicación donde siempre agarran al delincuente, aquí no agarran al que queme el bus nunca. Entonces se comete el ilícito y además se comete el delito que nunca es perseguido. Si esta gente fuera capturada y fuera puesta al peso de la ley, la gente la pensaría. Si hubiera un sistema de seguridad comunitaria entre alcaldía y alcaldía, yo estoy seguro que una de estas circunstancias no se llevarán a cabo. Tenemos que convertir la seguridad en una seguridad comunitaria, no una seguridad total y del Estado. Deben de haber niveles de seguridad del Estado. Debe haber un nivel de seguridad del Estado en el barrio, debe de haber un nivel de seguridad donde se le delegue esa responsabilidad al que trabaja en una colonia, en un distrito, en una corporación, en un departamento y en el país. ¿Me está hablando usted de organizar a la gente en los barrios? Claro, de eso se trata. La seguridad es de todos. Usted no sabe qué es lo que viene a hacer usted. ¿Qué es lo que viene a hacer usted en este programa? Se acaba de quejar de lo que sucede en el centro de la capital. Y se necesita que haya una respuesta sobre lo que usted dice. ¿Usted sabe quiénes son sus vecinos? Claro que lo sabe. ¿Sabe cómo se comportan sus vecinos? Claro que lo sabe. Pero no hay el mecanismo para que si hay alguien que es un indecente o un delincuente dentro de un barrio y una colonia, se pueda materializar lo que significa la acción contra ese delincuente. Eso ya se intentó hacer en el gobierno de Porfirio Lobo, de organizar a la gente en los barrios y rapidito hubo protestas de diversos organismos, de calificar de soplones y más de algún muerto hubo porque identificaban quién era el líder, lo tildaban de soplón y lo mataban. Eso se hizo hace como unos cuatro o cinco años. Si eso es reciente, deberemos acordarnos todos en este set. Yo no veo que el gobierno Lobo Hernández haya tomado ese tipo de actitud. No, pero en el gobierno de Lobo, en los dos últimos años de Lobo, estoy seguro de eso, intentó organizarse en los barrios a la gente. Pero entonces fueron calificados en soplones a los dirigentes. Acuérdese de dónde veníamos, del 2009, de donde había esa gran división, donde había ese gran odio y puede ser que en esa circunstancia un proyecto de esos no se era aplicable. Pero estamos en un momento completamente diferente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese tema que usted está mencionando puede ser que vuelva a ser un tema de la política nacional, precisamente porque no hay Estado de Derecho, porque hay falta de institucionalidad y porque hay corrupción. Y eso es lo que nos va a llevar a una crisis. Entonces tenemos que volver a la ayuda comunitaria. El hondureño es el que puede salvar al hondureño. Tenemos que empoderarnos de nuestra ciudadanía, de nuestra responsabilidad, y el Estado se ha olvidado de la gente. Ese es el gran problema. Correcto, correcto. Pero terminemos el tema. Ahora, demoler a la gente las herramientas. El pisto lo tiene la banca. Si la banca no le presta a la gente para que invierta en el sector agrícola, vamos a seguir con ese montón de desempleo en el sector rural de la República. La pregunta es cómo obligar a la banca a que le preste este dinero al sector rural. La pregunta es qué le hace la banca con ese montón de dinero sentado y que no gane absolutamente nada. Y aquí la pregunta es qué haría Enrique Ortega que irá como presidente para obligar a la banca a que libere un poco de estos recursos hacia la producción agrícola. Se hace en todas partes del mundo. Mire, hay un famoso hindú que establece que la banca más rica es la banca que le presta al pobre, porque el pobre es el mejor pagador. El mejor pagador. Lo que pasa es que hay que sensibilizar y tomar acciones de la banca y el Estado. Si el Estado no puede tener la capacidad de armonizar, sino de privatizar todo lo que sirve, ¿y por qué no puede poner una banca estatal el propio banco con los 15 mil? Es correcto. Bueno, no lo tienen. Sí, lo que están haciendo es fusionando para privatizar todo, porque aquí lo que se está privatizando son los aeropuertos, los puertos, las carreteras, y no es a través de la privatización. Vanadeza históricamente fue un banco y que hacía la clase política nacional. Pero fue. Que hacía. Porque es condonarse las deudas por decreto del Congreso. Ah, bueno, pero son acciones de personas específicas. Están pensando en la macroeconomía y no nos estamos viendo a la microeconomía, que es la que estamos dejando por fuera, que estos gobiernos no le están poniendo atención. Es correcto. Gracias. Gracias.